Hola, mi nombre es Sandri Cova Y el mío es José Pimiento Y te invitamos este lunes al gran estreno de Music It Segunda temporada Solo aquí, por Sur TV, el canal de Santa Rosa Recuerden, de 2 a 5 de la tarde, no te lo puedes perder Music It